Y esa que va enseguida, y esa que va a pasar en tu sueño Y esa que va a pasar en tu sueño Y esa que va a pasar en tu sueño Y esa que va a pasar en tu sueño Y esa que va a pasar en tu sueño Y esa que va a pasar en tu sueño Y esa que va a pasar en tu sueño Y esa que va a pasar en tu sueño Y esa que va a pasar en tu sueño